El multimillonario boliviano Claure hace noticia en el Brasil, ha sido noticia que ha sido plasmada, publicada por los principales diarios brasileños, medios de Brasil. El boliviano invierte una gran cantidad de dinero en una empresa muy prometedora de Brasil. Y está bien, está bien, es importante que los empresarios bolivianos se proyecten a todo el mundo. Pero sería bueno que muchos de ellos inviertan también en Bolivia, ¿verdad? Que hay tanto que hacer, tanto que hacer. Bueno, ¿qué dicen los medios brasileños? Ha anunciado primero Claure en su red social, acompañando un texto con una foto de sus nuevos socios, habla de una participación significativa. Brasil está lleno de oportunidades y Claure Group, dijo Claure en esa subpublicación en las redes, y Claure Group está comprando una participación significativa en EB Capital, una de las principales gestoras de este país. Junto con Duda, Luciana y Pedro, vamos a invertir en energía, decía Claure. Claure, ¿no? No se detiene Claure con las inversiones. Recuerden ustedes que la semana, o hasta algunas semanas, había sido nombrado vicepresidente de la multinacional Chain, ¿no? Y ahora acaba de anunciar esta compra importante de una participación importante en EB Capital de Brasil. ¿A qué se dedica EB Capital? A ver, tiene su sede en Sao Paulo, administra 5 mil millones de reales, eso en dólares es casi mil millones de dólares, ¿sí? Participa en salud, educación, energía verde, telecomunicaciones. Telecomunicaciones es lo que más la apasiona a Claure, ¿verdad? No quisieron especificar más detalles de esta operación y cuánta plata está invirtiendo Claure, pero sí se dice, es una participación muy importante, ¿no? ¿Y qué dijo Claure? Brasil se está convirtiendo en la que podría ser la potencia verde de todo el mundo. Eso lo dijo en una entrevista que le hacían al boliviano desde Nueva York. Pero, a ver, don Marcelo Claure, si me está viendo, está bien invertir en Chain, estar EB Capital en el Brasil, invertir en Chile, invertir en Europa, en los países sudamericanos, que lo había anunciado Claure, ¿no? Yo voy a ver, voy a realizar inversiones en Latinoamérica y lo está haciendo, me parece muy bien. Alguito que llegue a Bolivia, Marcelo, vamos, que llegue alguito a Bolivia. Necesitamos inversiones, necesitamos empresas, necesitamos tu creatividad, necesitamos empleos. Alguito de la fortuna de este boliviano que llegue a su país, ¿verdad?